¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pollo a la naranja. Para ello vamos a necesitar 350 gramos de pechuga de pollo, 20 ml de agua, 35 gramos de maicena, un huevo tamaño L, una cucharada o 15 ml de salsa de soja, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta negra molida. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pollo en trocitos de un bocado. Lo ponemos en un bol y añadimos el huevo, la salsa de soja, el agua, el ajo en polvo, la sal, la pimienta negra y la maicena. Mezclamos todo bien y lo llevamos al frigorífico por al menos 30 minutos para que macere. Por otro lado vamos a preparar la salsa. Para ello vamos a necesitar el zumo de 3 naranjas que son aproximadamente 200 ml de zumo, una cucharada o 15 ml de miel, un diente de ajo grande, 25 ml de salsa de soja, una cucharada o 15 gramos de maicena, dos cucharadas de aceite de oliva y 20 ml de agua. Lo primero que haremos será exprimir las naranjas. Las mías tenían 208 ml de zumo. En el bol del zumo añadimos también la salsa de soja, la miel y la maicena diluida en el agua previamente. El ajo lo cortamos muy pequeñito o lo prensamos, como voy a hacer yo, pero en un bol aparte. En una sartén con bastante aceite vamos a ir friendo el pollo que teníamos macerando. Yo los hice en dos tandas. doramos bien y reservamos. En una sartén añadimos las dos cucharadas de aceite y el ajo para que se dore un poco. Cuidado que es muy rápido y se nos puede quemar. Ahora añadimos la mezcla que teníamos de zumo de naranja, salsa de soja, miel, maicena y agua y moveremos sin parar hasta que vean que espesa un poco. En este momento añadimos el pollo que teníamos reservado y movemos para que se impregne todo de salsa. Dejamos unos segundos más. Yo lo he servido en un bol con un poco de albahaca seca, pero pueden ponerle la especia que más les guste o semillas de sésamo, también queda muy bien. ¡Y listo! Un plato súper fácil de preparar, delicioso e ideal para acompañar con arroz blanco o couscous. Espero les guste y se animen a hacerlo.